Y ahora se va a estrenar, ya salieron las primeras imágenes de Coppola, el representante de la serie justamente sobre la vida de Guillermo Coppola, que se va a poder ver en Star Plus dentro de muy poco. Si te parece, vamos a ver algunas imágenes. Tenemos el avance, bueno, ahí estamos viendo algunas de las fotos con Juan Minujín, que está interpretando a Coppola. Bueno, ahí estábamos viendo algunas de las imágenes del adelanto, todavía no tiene fecha de estreno, pero bueno, ya pudimos ver algo al menos. Te cuento un poco sobre el elenco, que es un elencazo. Va a estar Mónica Antonopoulos, que va a ser de Yuyito González, va a estar también Alain Zabal, Yayo Guridi, Tete Custaro, que va a ser de ella misma, María del Cerro, que va a ser de Karina Rabolini, Federico Barón, Daniel Scioli, va a ser de Daniel Scioli, Agustín Sullivan, que va a ser de Carlitos Menem Jr., que justamente también en la serie sobre la vida de Carlos Menem, también va a ser de Carlitos Menem, así que ahí va a haber como una especie de crossover. Adabel Guerrero, Diego Pérez, entre tantos, va a haber un elencazo realmente. Y no sé si observaron algo del tráiler, algo que les haya llamado la atención. ¿Hubo algo? A mí hubo algo que me llamó bastante la atención, y es que todo el tiempo, incluso también en las promociones, se habla de Diego, Dieguito, nunca se pronuncia el apellido Maradona en el tráiler, tampoco en las gacetillas de prensa ni nada. Entonces, ¿qué está pasando acá? Porque recordemos que hace un tiempo cuando estrenó Sueño Bendito, la serie de Amazon sobre Diego Maradona, Coppola no había estado muy contento, dijo que lo hicieron quedar bastante mal, sobre todo por el episodio que mostraba la serie en Punta del Este, donde Diego terminó internado. Entonces fui a hablar con el abogado de uno de los hijos de Diego Maradona, hablé con Mario Baudry, abogado de Dieguito Fernando, y le pregunté, ¿pasa algo? ¿Es por alguna cuestión judicial que no mencionan el apellido Maradona? Y me dijo que no, que no hay nada judicial, será una decisión tal vez del director y del escritor, no mencionarlo, recordemos, el director es Ariel Winograd. Y me dijo que está todo bien con Guillermo Coppola, entre los hijos y Guillermo Coppola. Recordemos, Guillermo Coppola estuvo muy peleado con Diego Maradona, Diego Maradona había dicho que él le había robado la plata de las hijas, pero luego de muchos años, algunos encuentros medio casuales, pudieron limar las perezas, incluso Guillermo Coppola estuvo presente en el velorio y en el entierro de Diego Maradona, llevó el cajón y ahí fue como una especie de reencuentro. A partir de esto, ya que estamos hablando con Mario Baudry, le pregunté en qué estado estaba la causa por la muerte de Diego Maradona, recordemos, falta la fecha de juicio, todavía quedó pendiente, ya pasaron muchos años y mucho tiempo, hay ocho imputados y me dijo que ahora, en este mes, en febrero, que acaba de terminar la feria judicial, tiene que haber una nueva audiencia en el Tribunal de San Isidro, donde se va a definir qué pruebas se van a presentar en el juicio y ya se va a poner fecha. Así que esperemos que pronto haya fecha para este juicio y pueda haber también justicia para Diego Maradona. Y ojalá también tengamos pronto fecha de cuándo se estrena esta serie. Ayer vi las redes sociales, tanto de Juan Minujín como de Mónica y todo el elenco que estaban realmente felices de poder lanzarlo, porque tenés que esperar que te dé, en este caso, la plataforma, el aval, para salir a publicitarlo, porque es parte de la estrategia cuando sale una nueva serie y están ahí ya, y ya pronto vamos a tener la fecha. Muchas ganas de verla, muchas ganas de verla. Habían filtrado muy poquitas imágenes, ¿viste? Y ahora empezaron a mostrar más claro. Imagino para ustedes los actores tener que guardarse algo y no mostrárselo a nadie debe ser bastante difícil. Sí, porque por ahí pasa mucho tiempo y decís, ¿cuándo sale?